Nena Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a la camita y vamos a la camita y vamos a gozar